Hola ¿Llevas tus libros? Hola 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 ¿Ya hicieron tus tareas? Si Mira muchacho hazme el favor Vete de ahí Vete, vete que no te quiero ver ¡Vete! ¡Vete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te gusta mucho este chico? ¡Qué rica! A ti sí te gusta mucho y te amas de mí. A ti sí te gusta mucho y te amas de mí. A ti sí te gusta mucho y te conocemos. Te conocemos, a ti. Te conocemos. Guapa, es tan bonita. Tiene una cara de princesita. Mi bomboncito de carne y hueso. Que se derrite al darme un beso. Inteligente, no creen los chicos. Ella es valiente, no sé si me explico. Independiente, qué gusto tenerte. Delante de mí pa' que vea la gente. Que yo te quiero y te tengo en mi mente. Ay, 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 ay. Si no te quisiera, ¿cómo podré cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das. Es algo que expreso con mi, ay, ay, ay. Y vuelvo y... Ay, 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 ay. Si no te quisiera, ¿cómo podré cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das. Es algo que expreso con mi, ay, ay, ay. ¡Belinda! ¡Belinda! Tú tienes la magia, la sabiduría Tienes la práctica y la teoría Yo soy tan tuyo, tú eres tan mía Yo quiero amarte sin hipocresía Llevarte a un mundo que tú no conocías Brindarte mi amor por la noche y por el día Yo quiero llevarte al cine, brindarte un helado Yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado Ay, 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 si no te quisiera tú podrías cantar Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi, ay, 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 igual me voy Ay, 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 si no te quisiera tú podrías cantar Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi, ay, 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 electrolatino Nooo! 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 ¡Gracias!